Continuamos con nuestro curso de Autodesk Revit 2014 Vamos a ver como colocarle caracteres que no tiene Revit en los textos También se puede hacer en el 2013 Esto lo podemos hacer gracias a nuestro amigo Iván Guerra de BIM Level Hay varias maneras de hacerlo, podemos hacerlo con cualquier programa de Office Por ejemplo PowerPoint En Insertar, seleccionamos en el texto y en Símbolos Cargamos un símbolo, vamos a cargar el símbolo de diámetro Insertar Cerrar Lo seleccionamos, lo copiamos, control C Vamos a Revit Al texto donde lo vamos a insertar Buscamos ubicación, control B Esa es una con PowerPoint Lo quitamos En Word Igual, Insertar Símbolo Si no lo está aquí Vamos a buscar más símbolos Vamos a buscar el de más menos Insertar Cerrar También lo seleccionamos Control C Vamos a este alzado Lo vamos a colocar aquí Nivel 1, control B 0.00 Le cambiamos el nombre de la vista Y a la de nuestra vista se llama Nivel 1 Más menos 0.00 Ahora vamos a hacerlo en Excel Igual Insertar Símbolo Vamos a buscar el de metros cuadrados El 2 Insertar Cerrar En todas En todas le podemos ir cambiando su tamaño Igual lo seleccionamos Control C Y vamos a colocarlo Control B Lo puse del otro lado Lo quiero aquí Control B Y quito este 2 Esa es una forma de Colocarlo Usando Los programas de Office 0.000